Poco las manos arriba, siento calma Princesa, yo no puedo soportar Tanta tristeza, hace falta tu cariño Princesa, tu ausencia me quema, me quema despacio Y sin llamar sol está mi corazón Ahora dime si me quieres, dime por favor Me hace falta tu cariño y yo lo tengo Y necesito tanto que me digas pronto que tú harás conmigo amor Si me dices que me dejas tú de todo amor Que sobra el dolor de mi corazón Quedaré esperando que me digas pronto que tú harás conmigo amor Dímelo Princesa, ya no puedo soportar Tanta tristeza, hace falta tu cariño Tu ausencia me quema, me quema despacio Y sin llamar sol está mi corazón Ahora dime si me quieres, dime por favor Me hace falta tu cariño y yo lo tengo Y necesito tanto que me digas pronto que tú harás conmigo amor Si me dices que me dejas tú de todo amor Que sobra el dolor de mi corazón Quedaré esperando que me digas pronto que tú harás conmigo amor Si me dices que me dejas tú de todo amor Dios sabe el dolor de mi corazón Dios sabe el dolor de mi corazón Quedaré esperando que me digas pronto que tú harás conmigo amor Dímelo Princesa Gracias ¡Gracias! Gracias Gracias por ver el video.